Juan Orozco y Luisco con quien hacer la salida, nadie se le mueve, tarda su despeje, allá va ahora sí, buscando con quien, es con Soho, Soho se levanta, ya le cometieron una falta, hizo el árbitro, no, le estaban marcando fuera de lugar, fuera de lugar le estaban marcando a Soho, bueno pues, ya el balón es para el balón de San Pedro. Juan Orozco Juan Orozco, pero ya está, parece que aquí con los movimientos se cierra, y viene otra vez allá el portero protegiendo la pelota, ya la roba a este jugador de vaqueros, bien, le pedían falta la pelota, abandonó el terreno de juego y es pelota para el equipo de vaqueros. Juan Orozco, un saludo Miguel, ya compusimos el audio, ya lo compusimos, yo creo que ya se dio cuenta, bien, allá Martínez, manda el centro al área, no pudieron quedarse con ella, la pelota es rechazada, Enríquez, Enríquez vuelve a abrir por el costado, allá con Martínez, va a mandar, va a enfrentar, no se animó a mandar, allá otra vez, ahora es Mansillas que busca al frente con quien, allá mandan el pelotazo al área, el balón es rechazado nuevamente, vaqueros encimados de este equipo de calor de San Pedro, allá trataban de salir, pero cruza bien Enríquez que se apoya más atrás con este jugador César Gutiérrez. Marbella Martínez Martínez nos dice saludos desde Corea del Sur, apoyando al calor de San Pedro, Dios los bendiga muchachos. Corea del Sur, esquina con Morelia. Sí, pero un saludo para Marbella Martínez Martínez. Bueno, desde Corea del Sur nos estamos internacionalizando. Qué bueno que nos escribió en español, eh. Sí, nos hubiera mandado el ting-pong-tang, pues ya no le entendemos nada. Unos grabantes, sí, como el gato y eso no le entienden nada. Bien, allá la pelota abandona el terreno de juego, pelota para el equipo de calor de San Pedro. Pero allá no tienen prisa, buscan comerse todo el tiempo este equipo de calor de San Pedro. Allá viene la pelota al frente, buscando avanzar, allá la contienen otra vez. Bien se cruzan los vaqueros, van a mandar el pelotazo, buscan por el centro con Morales. Morales ya le salen de tres, cuatro, lo esperan. Hay corredor, pero también hay mucha gente esperándolo. Allá se está apoyando, busca con quién el apoyo. Otra vez Morales, se la filtraron, manda al centro. Y la pelota se paseó por el área, después de ahí del cabezazo de Soho, Toño. Se escapó la oportunidad, parecía. Creo que ha sido la más clara de gol para el equipo de vaqueros. Algunos ya casi lo cantaban y se escapó el equipo visitante. Ruen, Dajio, Cornejo. Bueno, ya solucionamos, nos decía que no se escucha nada. Ya está, un saludo para él. Y bueno, ahí estamos, gracias por sus comentarios. Así es, allá Morales se quedó hasta sin aire, hacía abdominales para recuperar la respiración. Allá, el pelotazo otra vez en el área. El balón, suelto. El despeje, desviado. Otra oportunidad, Toño, que dejan ir los vaqueros. Se me hace que hoy no la van a meter, eh. No le meten gol ni al arcoíris, parece. Este número 35 galán y vendrá el último cambio por parte del equipo de vaqueros. Está Sergio Bueno con el número 65 para ingresar al terreno de juego. Vamos a ver quién sale por parte del equipo de casa. Ya están por ahí dando algunas voces. Vamos a ver, no se da cuenta quién es el hombre que va a salir. Y ya le están hablando a Cristian Soho. A Soho. Es el hombre gol y bueno, pues. Pero hoy no le gustó. La ha tenido complicada, eh. La ha tenido muy complicada. El equipo de San Pedro está muy bien parado defensivamente. Así que Soho, pues a lo mejor que él mismo pidió su cambio de sentirse ya agobiado por el calor y tanto de estarlo intentando. Pero la verdad que para nuestro gusto, pues, ojo, debe de permanecer ahí porque es hombre gol, Toño. Sí, es un hombre gol que en cualquier momento puede, puede por ahí hacer algo. Y nos dice Ruen Dajío Cornejo, un saludo para nuestros exjugadores Gabriel Tejada, número 3, y Uciel Flores, número 11, de Calor de San Pedro, nativos de Ciguatanejo, Guerrero. Lo solicito por la transmisión, es buena, solo les falta estar más centrados en la cancha, también les falta altura. Saludos desde Ixtapa, Ciguatanejo, señores. Así es, pues no, no, no pudimos llegar con, con la señal, con los cables, hasta la media cancha, por eso lo hemos estado haciendo cerca, donde tenemos el internet, atrás de la portería, donde tenemos el internet, y bueno, una disculpa, pero para la otra le decimos a los de internet que nos pongan el cable hasta allá. Oye, entonces quiere decir que Gabriel Tejada y Uciel Flores, el 3 y el 11, son de Ciguatanejo, Guerrero, y estaban con el equipo de aquel. Bueno, pues irá, así se va desparramando la gente en el país, poco a poco, somos piedras y en el camino rodando nos encontramos. Allá va el pelotazo al área, el defensivo, bien, el rechace de cabeza, allá la pelota sigue dando tumbos, recupera Sergio Bueno, Sergio Bueno con la pelota, allá buscaba con quién hacer la conexión, está el balón suelto, el rechace de cabeza otra vez por la defensiva de Calor, Calor, buscan salir, por dónde, con quién, es Ricardo Machado que busca mandar la pelota donde no haya nadie, pero alejar el peligro, recuperan los vaqueros, Martínez, Jonathan Martínez, levanta la cabeza, encuentra Gutiérrez, Gutiérrez busca el cambio, con Sergio Bueno que está fresquecito, va a enfrentar, se va a apoyar, se apoyó con Enríquez, Enríquez Caracolea, busca por dónde penetrar, allá va el pelotazo, no hay nadie, volteaba hacia atrás, el receptor, dije ¿qué pasó? Pues estoy solo, otra vez viene la pelota filtrada, Enríquez recupera, con Gómez, Gómez se da la pausa, otra vez Enríquez, busca por dónde, con quién, hacer la conexión, es con este número 18, Gutiérrez que abre hasta el otro lado con Jonathan Martínez, Martínez con Morales, avanza, arrastra la pelota, lleva a Morales, va a enfrentar, se anima, siempre lo hace, pero bueno, se corre hacia el centro. Sí, Marbella Martínez nos dice que está en el país de Corea, que no es en las calles, ni en ninguna, sí, 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 ninguna colonia, y ella dice que es hermana de Hugo Baigorría, que es el director técnico, me imagino, y nos dice que Dios los bendiga, es un gran ser humano desde niño, y un líder, así es que su hermana, bueno, pues checando también el trabajo del director técnico del equipo visitante. Le damos el dato al técnico de calor de San Pedro, que es su hermana. Y gracias a Marbella por estarnos sintonizando. Marbella, ¿qué hora será por allá? Pues que nos diga, ¿no? Pues es de noche allá, está desvelada, está oscureciendo. No sé si sean, ¿qué, 14 horas más? No, menos, ¿no? Sí, más o menos, son 12 horas. Son 8, Europa. Sí, está... Habrá que esperar, ahorita que nos ponga, que nos diga qué horas son por allá. Está anocheciéndole. Bien, allá, otra vez, el equipo vaqueros, allá a la media cancha, buscan, abren por el costado con Jonathan Martínez, va a mandar allá a ras de pasto, le cruzaron bien, y bueno, otra vez, calor de San Pedro sale con pelota dominada. Buscan avanzar acá con este jugador, Edson, Edson que manda la pelota hacia un costado, te buscan taparle la salida. ¿Ya te puso la hora? Ya, ahorita lo voy a ver, exactamente estoy abriendo aquí, exacto. Allá otra vez, calor de San Pedro, buscan, filtrar la pelota, allá Enríquez fue techado, y allá sale rápidamente el portero, Juan Orozco, con pelota dominada, y suelta en corto con Gómez. Dos cuarenta y siete de la mañana en Corea del Sur. Dos cuarenta y siete, lo que te decía, para ellas de madrugada. Sí, sí, sí. Ahora que estuvimos por allá, más o menos, tomábamos relación. Más o menos. De que, pues, allá, cuando estuve en Roma, me daba sueño en el día. A mí me daba hambre en la noche. Sí, en la noche me daban ganas de salir a dar la vuelta. Unos tacos, sí, pero no hay nada, está todo pagado. Aparte, no venden nada en las calles por allá, es el primer mundo, y es otra vida, es diferente. Yo me llevo unos taquitos de Magdalena mejor. Aquí saliendo hay tacos, aquí de birria, de carnitas, de todo. Allá en las calles no hay nada. Le sufrí en Roma. Bien, allá la pelota, el área, se prolonga el cabezazo, el portero. Soltó el balón, y allá los defensas alejan el peligro, porque ya se aproximaba allá Enríquez que merodeaba. Pero bueno, rápidamente también hubo una falta ahí, y bueno, el balón es para calor de San Pedro. Acá, Toño, nos tiene más comentarios. Sí, hay más comentarios de aquí de Marbella que nos está comentando. Que le mandemos unos tacos, por favor, pues, sí. Ya, la saboreamos con estar diciendo lo que allá no hay, y aquí sí. Sí, ¿y qué andará haciendo por allá? Pues, no sé. ¿Qué andará haciendo tan lejos, Marbella? Ya, otra vez, calor de San Pedro, busca por dónde. Allá se filtra el área, Enríquez busca tapar, el balón llega hasta el portero, Juan Orozco. Y allá salen cortos rápidamente con este jugador, número 84, Luciano Ramírez, que busca la conexión al frente. Allá la pelota, la media cancha, con Mejía. Mejía levanta la cabeza, filtró con Jonathan. Jonathan no se pudo quedar con ella, la lucha por la pelota, la media cancha. Y nuevamente calor de San Pedro la tiene en su dominio. Buscan atrás el apoyo, buscan la salida, darle vuelta, comerse el tiempo, comer el reloj. Allá otra vez el apoyo, va a venir el latigazo al frente, buscando con quién. Sergio Bueno hace piernas, se queda con ella, y bueno, se cruza para que se dé servicio de manos. Servicio de manos para el equipo de calor de San Pedro. Por allá vemos al número 2, Juan Luis Ortiz, que va a ser el que va a ejecutar el servicio. Allá busca hasta el centro de la cancha. Allá se cruza bien de cabeza, Gutiérrez. Gutiérrez otra vez, le regresan la pelota. Allá la pelota bien con este jugador. Número 35, Mauricio Galán, que se apoya atrás con Enríquez. Enríquez levanta la cabeza otra vez con Galán. Galán le da vuelta, levanta la cabeza. Busca quién, nadie se la pide. Ahora sí atrás con Morales. Morales abre hasta el otro lado con Jonathan Martínez. Jonathan Martínez busca por dónde. Se apoya de nuevo con Morales. Morales quiere enfrentar, no se anima. Va con Gómez. Gómez por el centro. Le salieron ahí a los tapones y ya cortaron el avance y viene calor de San Pedro buscando al frente incursionar. Allá se le cruzan bien. Morales se queda con la pelota, le da pausa y ahora sí manda el pelotazo buscando al frente. ¿Con quién? No hay recepción y sale el portero Daniel Romero para quedarse con esa pelota. ¿Qué más comentarios nos tienes, Toño? Bueno, solamente eso. Estamos aquí ya checando y bueno, pues a final de cuentas el tiempo sigue transcurriendo. Yo creo que se va a llevar el resultado al equipo de San Pedro. Que es un empate y habría que ver realmente si le beneficia o no. Porque el partido lo ve muy parejo. Los dos equipos creo que tienen con qué dar. El equipo de Vaqueros es cierto y no ha aprovechado sus oportunidades de gol. Ojalá y salga más certero en el siguiente encuentro. Vaqueros de visita ha jugado mejor. Sí. Ha obtenido mejores resultados. Tanto en esta categoría como con sus jugadores que están aquí en este equipo. Que están conveniados a segunda división. Si te das cuenta, la segunda división tuvo triunfos fuera de casa y en casa no ganó ni uno. Pero se les da más de visita. Sí, sí, definitivamente. Vamos a esperar. Por lo pronto la moneda sigue en el aire. Quedan solamente ocho equipos buscando el título en esta tercera división profesional y el ascenso a la segunda división. Así es, allá el centro pasado y bueno, el balón abandona el terreno de juego. No hay prisa para el equipo de calor de San Pedro. ¿En qué minuto vamos, Antonio? No, hombre, pues ya. Son cuarenta y cinco. Estábamos ya finalizando en la recta final. Estábamos de este encuentro. A ver cuánto agrega Jonathan Mercado. No lo hemos visto hacer ninguna seña de Mocus Today. Y bueno, pues vamos a esperar si señala con sus asistentes cuánto más va a agregar. Por lo pronto el equipo de San Pedro está saliéndose con su cometido. Se está llevando el empate a cero goles. Allá es goleador en su cancha. Allá otra vez el equipo. Allá se tiende a dos manos. Este jugador, el portero, Daniel Romero, a ese disparo. Y bueno, aleja el peligro para servicio de esquina. Tiro de esquina que va a ejecutar allá a la distancia. Vemos a Sergio Bueno. Sergio Bueno, el árbitro le dice, espérame a que te pite. Voy a ir a colocarme en mi mejor posición donde salga en la cámara. Ahora sí, venga. Allá va el disparo al área. El balón techando. Y allá de contrarremate. Viene el defensivo. Tapa ese disparo de Morales que llevaba malas intenciones para el equipo de calor de San Pedro. Otra vez recuperan la pelota. Buscan la salida. Allá se cruza bien. Morales tendiéndose hasta en el pasto, pero que no pasen. Allá recupera la pelota Mejía. Busca con quién. Dándole la vuelta. Allá va a buscar. Darse la vuelta. No lo dejan. No le permiten y le ceden servicio de manos. Servicio de manos que vienen con Morales. Avanza. Arrastra la pelota. Ya lo taparon. Y el árbitro dice, faul. Árbitro que marca la falta. Jonathan Mercado dice, ahí la pelota. Ahí donde estás. Allá la coloca Morales. Morales. Espera que se le muevan. El árbitro le dice, espérate que silbe y quítate de ahí. Retira al hombre que está tapándole. Un hombre nada más a la barrera. Por allá cubriendo el otro costado. Otro jugador. Todos dentro del área. Solamente dejan adelante a Uysiel Flores. Allá va la pelota al área. Enríquez de Taconcito la prolongó. Y bueno, el rechazo lo estaba recibiendo Sergio. Bueno, que le pega infame. Sí, desafortunadamente. Y creo que, bueno, los dos equipos. Están haciendo su juego. El equipo de Vaqueros intentando, buscando, insistiendo. El calor de San Pedro prácticamente ya con lo que queda en el cronómetro. Solamente aguantando las algunas llegadas. Y el cero por cero. Yo creo que ellos se dan por bien servidos. Vamos a esperar que el equipo de Vaqueros.